Finanzas en pareja, cuentas bancarias, separadas, acumuladas. Las cuentas bancarias es una forma de administrar el dinero muy eficiente porque registra todas las transiciones por nosotros. Y en el caso de las finanzas en pareja también, pero hay que considerar lo siguiente, hay dos caminos. El primer camino es cuentas separadas. Cada uno mantiene su independencia financiera, cada uno ejecute el gasto en función de lo que cada uno se hace cargo del presupuesto. Presupuesto es el punto de partida, ¿no? Tenemos que tener un presupuesto en pareja para poder definir cómo vamos a gastarnos. Camino dos, cuentas mancomunadas, cuentas en conjunto. Una forma también de decir que estamos en el mismo barco financiero, en este caso es diferente. Vamos a tener una cuenta mancomunada, una cuenta en conjunto. Esta cuenta en conjunto va a asignarse un presupuesto, el presupuesto de pareja. Cada uno al inicio del mes le va a aportar un monto. Proporcionalmente, porque no funciona en todos los casos el 50-50. Mi recomendación es que la proporción sea en función de los ingresos netos. Es una forma súper transparente porque estas cuentas nos permiten ver también todos los registros de gastos, ¿no? Y nos va a permitir revisar, ¿no? Qué funcionó o qué no funcionó. Cada pareja es única, cada pareja lo revisará y depende de cómo se sientan más cómodos para que decidan qué cuenta bancaria utilizar. Así que ya saben, cuiden sus finanzas personales, cuiden los finanzas parejas y que su dinero también cuidará de ustedes.